André, por ahí, compadito, los muchachos del sonido por ahí, saludazos, estamos preparando otro tema por acá con mi compa Piri, saludazo cordial, el más poderoso muchachos, en esta bonita noche les saludamos, andré pues a toda la gente que está diciendo saludita ya para el festejado, al compa Jera, a todos los amigos que están brindando ya en esta bonita noche, junto a él, por ahí, compadito, andré pues con mucho cariño, les saludamos compa, Piri, saludazo cordial, ¡vámonos! Ahí le vamos con los corridos, suena bonito, San Fernando dice A toda la raza que le gusta a los corridos, ahí le vamos Soy el más poderoso de todos, y yo nunca ando de presumido, los dólares a mí me protegen, me los mandan de Estados Unidos, aquí en Culiacán yo soy el rey, y por mí en Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo, porque somos muy buenos amigos, el diabludo siempre da al millón, los mollitos con R y S y Chivos, mi super diamantos en el cinto, el que me ha traicionado, su vida ha perdido Paso a paso, paso a paso subir escalera, muchos años tengo en el poder, aquellos que han querido tomarme, de acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chico de todos, soy el mayo zambada y me llamo y soy Ahora compa Luis, compa Erick, y puro final de music, casi nada papa Me podrá cruzar fronteras, por eso el gobierno a mí me busca, no sé dónde me andarán buscando, cuando me los topos se me asusta Mi combo y traer más poderosas, bazookas, bazookas, su lavada suicida Vale más que no me anden buscando, porque no se la van a acabar, encabronado soy muy mañoso, cabezas empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente, de arriba Guerrero y también Michoacán Paso a paso subir escalera, muchos años tengo en el poder, aquellos que han querido tomarme, de acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chico de todos, soy el mayo zambada y me llamo y soy Sí señor, gracias muchachos